Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viernes del Portal del Villegas que voy a partir como de costumbre recordándoles un par de cosas Uno, que este sábado hay ahí en la noche flamenco en la Casa del Jamón Tendrini 171, estacionamiento al lado, al lado, al lado Lo pueden pasar, lo van a pasar muy bien los que han ido ya y algunos han ido muchas veces ya a estas alturas Lo saben, es realmente un espectáculo muy bonito, precioso el baile, la música, la guitarra, una música muy hermosa Y lo otro, es un restaurante, la Casa del Jamón es un restaurante por eso se llama así y ustedes van a encontrar ahí no solo jamón, sino que lo que ustedes quieran pedir instalado en sus mesas, cómodamente, vinito, trago Lo van a pasar súper bien, es un panorama realmente estupendo para muchos de ustedes distinto y para otros ya es habitual porque se convirtieron en habitués, en regulars de la Casa del Jamón Les quiero recordar también que está disponible debut y despedida y ahora la demora va a ser menor para la entrega, todavía hay una demora respecto al pasado el pasado reciente en que estábamos despachando los libros en un par de días un día, dos días y ahora como la persona a cargo estaba fuera de Chile se está demorando, se estaba demorando un par de semanas pero el hecho es que ahora se va a demorar una semana más o algo así y usted puede comprarlo, no lo va a recibir de inmediato pero está comprado, va a tenerlo en sus manos pronto y lo puede comprar además con un 15% de descuento esa es la compensación que les entregamos a los que compren en esta circunstancia debut y despedida se está comprando igual prácticamente así que ya no nos quedan muchos ejemplares la verdad no conozco el último cómputo porque esta persona está fuera de Chile pero debe quedar la quinta parte o bueno, la sexta parte de lo que editamos que no fue mucho bueno a propósito de las verdaderas masacres que se han vivido en Chile en los últimos días porque ya están matando de a 4 o 5 personas con armas automáticas o sea, esto ya no es ni siquiera el Far West esto es como un campo de batalla les tengo una buena noticia menos mal el presidente no va a ir a la inauguración de los Juegos Olímpicos en París sino que se va a quedar para supervisar directamente las acciones que se van a tomar al respecto así que pueden ustedes ahora respirar tranquilos ¿cuáles acciones? bueno, el mismo anunció una la instalación de mesas de trabajo si pues no, si la gente que critica dice que el gobierno no hace nada pura mala leche ¿cómo que no hacen nada? no va eso sí, después de todas maneras después de supervisar vamos a examinar el verbo supervisar a ver qué significa va a los Emiratos Árabes supongo que va a aprender democracia allá porque él es un demócrata y los Emiratos Árabes todos esos reinos árabes petroleros son democracias maravillosas pregúntenle a las señoras que viven allá y además para atraer inversiones cosa que también vamos a tocar a propósito de que se produjo el primer el primer desplome de una de una ISAPRE ya vamos a ir a eso pero antes examinemos el término supervisar dejemos de lado el cuento de esto de las meses de trabajo que ya es verdaderamente una burla la otra vez el verbo que usaron fue monitorear estaba en otro de sus muchos viajes monitoreando supongo que en una pantalla de televisión o en el computador o alguna cosa estaba monitoreando lo que se hacía ¿qué significa monitorear? sepa molla significa estar viendo televisión finalmente viendo qué es lo que se hace o sea usted señor o señor cuando prende la televisión en los días de elecciones por ejemplo que ahí todo el día están los periodistas perdiendo el tiempo hablando puras juegadas perdónenme para hacer tiempo que se yo se podría decir que usted está monitoreando el proceso electoral más o menos eso viene siendo ahora es supervisando ¿supervisando qué? supervisando redadas que es lo que ya debiera empezar a hacerse en masa para poder capturar gente que no se sabe exactamente quién pero justamente las redadas son para poder compensar la ausencia de conocimiento específico de quién cometió tal o cual delito además en este momento ya no es un tema de tal o cual delito del mismo modo que cuando hay una guerra ya no se trata de tal o cual persona que murió en la batalla estamos en un nivel distinto una situación distinta hay que entenderla distinto y hay que tomar medidas diferentes ir a hacer redadas para agarrar a los que sea que tengan antecedentes que claramente son delincuentes agarrarlos llevarlos presos y si se enfrentan liquidarlos eso es pero no va a supervisar eso va a supervisar mesas de trabajo se van a juntar a calentar sillas a pedorrearse en la silla una media docena de fulano va a llegar la televisión van a llegar los lacayos que tienen en los medios de comunicación a filmar y hacer comentarios positivos sobre cómo está supervisando el tema de la seguridad el presidente Boric y todo su gobierno que han llegado ya al nivel de los de los circenses piensen ustedes que el mismo los mismos días en que el señor subsecretario del interior decía que Chile era un país seguro se produjeron las mayores matanzas que hemos visto hasta este momento hasta este momento digo porque no sabemos lo que nos trae el futuro así es bueno así que Boric muy serio otra vez puso esa expresión seria que le gusta poner realmente esto ha recrudecido dijo no me digan se dio cuenta Boric tuvo un rapto de genio y se dio cuenta que ha recrudecido el crimen en Chile así que va a supervisar podemos estar tranquilos bueno hay que esperar que se vayan ahora ellos están haciendo ya vamos a ir a ese tema también todos los esfuerzos posibles para no ser derrotados en las elecciones o tener una derrota más o menos decorosa ya vamos a ver está produciendo exactamente lo que les predije a propósito lo digo al tiro con respecto al tema del veto a que no haya multa a los que no votan ya entraron en la etapa les dije yo que no era claro el tema del veto bueno ya lo van a ver ya lo van a ver pero volvamos ahora a otro tema si me permiten ustedes después de atender mi primer bloque comercial que es uno de los factores que hace posible la existencia la existencia de este programa oxibiota amigos ya saben este producto este polvito que se mezcla con agua en una cacerola por ejemplo o sea no es más de un litro dos litros de agua usted echa el contenido del sobre deja que esté ahí una hora una cosa así se convierte en una sopa que usted no va a ver nada una sopa de bacterias aeróbicas y con eso usted lo vaporiza o lo vierte en los lugares donde hay mal olor los fregaderos la cocina que se yo las instalaciones del baño en fin donde usted siente malos olores y se acaba el problema porque estas bacterias destruyen las que producen el mal olor que son las bacterias que inician la descomposición el olor malo el mal olor viene de una descomposición de organismos de materia orgánica y esa descomposición no se inicia por sí misma la inician las bacterias anaeróbicas bueno entonces si son destruidas por las que usted ha preparado en su cazuela con oxibiota se acaba el problema de raíz pues y se acaba por mucho tiempo oxibiota solamente se compra en el sitio que usted está viendo oxibiota.cl sigo con portal de oro un marketplace un lugar para intercambiar para comprar o vender oro plata platino metales preciosos en su forma de lingotes en su forma de monedas con quien quieren comprar o vender esa es la gran gracia y la gran función que cumple portal de oro de otro de otro modo usted tiene que ir con sus objetos con oro con plata a otros lugares donde le pegan un verdadero palo en la cabeza con las comisiones usted saca mucho menos de lo que vale realmente solo oro y plata en este caso en un portal de oro ellos lo contactan con personas interesadas en comprar o en vender y a cambio de eso obtienen una comisión en este momento promocional del 10% muy pero muy inferior al castigo que le infligen en otras partes en estas operaciones y es súper conveniente sigo con torch.cl el único lugar donde usted puede adquirir las linternas como las que yo les he mostrado tantas veces potentes con energía propia tienen una batería que se carga fácilmente en el computador o en la red eléctrica resistente a golpe resistente al agua y portátiles total y completamente portátiles yo tengo una aquí en el bolsillo junto al llavero usted podría tenerla en el bolsillo la camisa son portátiles que eso es lo que las hace muy conveniente porque usted no sabe en qué momento y dónde y cuándo va a necesitar una linterna en la calle se le cayó algo y no lo ve en la oscuridad ahí está la linterna esa es la gran utilidad de tener una linterna portátil que usted puede tener junto con el llavero imagínese bien y termino el bloque con FASMARK la empresa chilena de transporte de carga desde Estados Unidos a Chile grandes cargas para empresas pequeñas cargas en comparación con las empresas pero puede ser un refrigerador qué sé yo para particulares póngase en contacto con FASMARK en FASMARK.cl ellos le van a hacer el trámite le van a traer la mercancía ya sea usted una empresa un individuo privado en el caso Trump si me permiten ahora volver a esto que es importante porque lo que pasa en Estados Unidos le importa al mundo por el tamaño de Estados Unidos el poder etcétera en respecto al atentado contra Trump está empezando a cundir en algunos sectores y de las más distintas maneras en Estados Unidos quizás también fuera la impresión o sospecha de que aquí hubo algo más algo más qué es ese algo más en este en esto o sea algo más que simplemente un tipo joven de 20 años que se sube a un techo y le dispara a un candidato a la presidencia y ese algo más es la negligencia del aparato de seguridad que no custodió como debió haber hecho un techo que estaba con espacio libre para disparar a menos a unos 150 metros o algo así o menos ellos hablan de yardas en Estados Unidos porque siguen insistiendo con ese sistema ridículo de medición y el sistema imperial que se llama yardas pulgadas y otras cosas pero más o menos así que la yarda es parecida al metro son como 120 metros ¿qué pasó? que simplemente el gallo se pudo instalar ahí este fulano y disparar hay una sensación de que hay una negligencia y que esa negligencia no es el resultado de un momento de distracción o de olvido sino que el resultado de un clima permítanme especular un poco hay distintas formas de complicidad ante un hecho criminal o de cualquier especie la complicidad activa cuando usted sabe perfectamente que se va a llevar a cabo tal acción y usted o colabora toma acciones se lleva a cabo comportamientos que sirven para que ese acto se cometa o mira para otro lado pero a sabiendas de que se va a cometer un atentado un crimen o lo que sea que sea una complicidad activa que a su vez tiene esta variante de colaboración o de colaborar por omisión por así decirlo y luego tenemos una complicidad que es más difusa si ustedes quieren pero que está presente en muchas en muchos niveles de la conducta humana incluyendo los individuos que es el como dijera el ser el permitirnos no ser suficientemente consciente de lo que está pasando a nuestro alrededor de voluntariamente pero al mismo tiempo con un grado de inconsciencia de cegarnos ante lo que está pasando a nuestro alrededor de como quien dice mirar para otro lado sin saber que uno está mirando para otro lado sin tener plena conciencia que uno está mirando para otro lado pero impulsado por un sentimiento difuso que uno no quiere reconocer que tal vez no sería conveniente que pasara tal o cual cosa no sé si me expliqué esa complicidad inconsciente es la que yo creo que está empezando a sospechar mucha gente en Estados Unidos es decir lo voy a poner de otra forma hay en Estados Unidos obviamente todos los demócratas tanto los dirigentes políticos como los votantes como los norteamericanos comunes corrientes que están realmente convencidos que la llegada de Trump a la Casa Blanca significaría un desastre para el país un desastre brutal están convencidos de eso por ese motivo lo han tratado de parar de todas las maneras habidas y por haber como ustedes saben con un no sé cuántos procesos judiciales la prensa encima todo 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 en contra y no lo han logrado entonces en muchos empieza a surgir la idea consciente o difusa de que hay que hacer desaparecer a Trump de alguna manera que alguien debiera hacerlo desaparecer que alguien debiera apretar un gatillo que alguien debiera de alguna manera pararlo no yo yo no lo voy a hacer pero que alguien lo haga y si percibimos que alguien lo está haciendo que podría hacerlo le damos no luz verde porque eso es un acto consciente de permitir algo pero nos cegamos nos ensordecemos nos dormimos nuestra diligencia si uno es policía y tiene que custodiar como ocurrió en este caso es menos diligente es menos exhaustiva nos dejamos estar un poquito como quien dice le damos un espacio a las situaciones que puedan ocurrir yo sé que esto es difícil de explicar porque es naturaleza es difuso pero en muchos en muchos en muchos niveles incluso los individuos funcionamos de esa manera queremos que algo pase pero no queremos reconocer lo que queremos nos conviene pero no queremos reconocer que nos conviene queremos sentirnos inocentes en otras en otras palabras queremos dejar que algo pase pero sin nuestro conocimiento nos nos hundimos o nos encerramos en una especie de niebla mental a ver si ocurre en el fondo una voz no dice a ver si ocurre a ver si ocurre a ver si alguien se hace cargo de esto yo mientras tanto me hago el huevón por así decirlo pero sin darme cuenta que me estoy haciendo el huevón sin reconocer que estoy mirando para otro lado sino que y yo creo que pudo haber pasado algo de eso pudo haber pasado algo de eso en la mente de algún jefe o de alguno de los que estaban ahí digamos de los policías de los francotiradores de los funcionarios del FBI o de quien sea creo que el FBI los que están a cargo en la parte perimetral el servicio secreto están encima de la persona que custodian como ustedes lo vieron y hay muchas sospechas y entonces el blanco la sospecha en este momento es la señora que pusieron a dirigir el servicio secreto me parece que la organización que ella dirige y que llegó con la idea de llenar de mujeres hasta por lo menos un 30% porque estaba preocupado del tema feminista en vez del tema de la seguridad una estupidez de exporte un buque pero si ustedes van somando todos estos elementos queda por lo menos un espacio para la duda de decir aquí hubo una cierta un cierto relajo conveniente la otra vez les mencioné el caso de John Fitzgerald Kennedy en que justamente un analista dijo hubo aquí en Dallas no hubo realmente una acción intensa y enérgica de protección del presidente y por eso que Harvey Oswald pudo disparar y ahora les quiero a propósito recordar otro episodio que ustedes quizás han visto los más viejos lo vimos casi en directo pero ustedes pueden encontrar estas imágenes en la red cuando matan a Lee Harvey Oswald que era un hombre que más valía hacerlo desaparecer por lo que pudiera decir ¿se acuerdan ustedes la imagen cuando unos policías grandotes van llevando por un pasillo a Lee Harvey Oswald y pronto aparece alguien me acuerdo el nombre era un tipo un mafioso con un revólver y le dispara al estómago está la imagen en el momento en que le dispara y se retuerce de dolor Lee Harvey Oswald que murió de esa herida de bala y fíjense ustedes en la postura de los policías que lo van llevando no hay una postura de impedir sino que poco menos que la postura de ponerlo de blanco sujetarlo para que le puedan disparar hubo ahí también una mezcla entre negligencia y dejar que las cosas ocurran para no complicarlo por lo menos esto que estoy diciendo ahora estoy tratando de explicarlo una cosa tan vaga como es las cosas vagas a veces no se pueden explicar con palabras precisas por definición yo creo que algo de esta sensación de que aquí hubo una negligencia culpable llamémoslo así no derivada de un olvido del momento sino que culpable inspirada por un deseo que algo ocurra y por lo tanto me pongo un poquito negligente para ver si ocurre esa sospecha existe en este momento en Estados Unidos no que tal o cual persona del gobierno tocó un botón y dio órdenes concretas para que pasara tal cosa porque esto se ha movido esa es la sospecha en este plano difuso en que se quiere pero no se quiere reconocer que se quiere pero se deja que las cosas pasen aflojando aflojando la vigilancia eso es es posible yo creo que es bastante posible porque la verdad la negligencia de dejar sin custodia un techo desde el cual se podía disparar pero con toda facilidad es absolutamente inconcebible bueno en este momento están interrogando esta señora o señorita que llegó con la intención de tener un 30% de personal femenino en el servicio secreto la están interrogando en el congreso norteamericano y supongo que la van a huasquear duro y parejo ya vamos a ver porque eso está ocurriendo ahora bien les decía que ya tenemos la primera caída de una ISAPRE el grupo norteamericano United Health que es el grupo dedicado al tema la salud más grande del planeta y con un presupuesto de más de 400 mil millones de dólares más que el presupuesto nacional decidió poner a la venta Ban Médica y Vida 3 Ban Médica una de las primeras ISAPRE que yo recuerdo que se instaló una de las más grandes Ban Médica todo el mundo la conoce Vida 3 no tanto pero también es del grupo United Health y informaron con eso que se llama un hecho oficial a a la comisión para el mercado financiero de que está en venta una venta que no se va a realizar porque nadie va a querer comprar nadie compra el Titanic cuando ya te está ya chocó con el IBER no es verdad Ban Médica tenía tres tiene todavía o tenía trescientos cincuenta y seis mil cotizantes que quedan ahora colgados de la brocha Vida 3 ochenta y un mil cotizantes y entre las dos beneficiaban porque los cotizantes no solo son ellos los beneficiados sino que según sus planes está un hijo la familia alguna cosa ¿no es cierto? todos sabemos eso se beneficiaban en un total entre las dos ISAPRE de setecientas sesenta y siete mil personas que se van a quedar ahora sin esta claro les van a ofrecer el ministro de salud supongo les va a ofrecer benevolamente esa gran sistema de salud que es FONASA este es la primera gran caída y es una ISAPRE grande un ISAPRE de la más grande institución de salud del planeta este United Health por lo que me contaron algunas personas que me cuentan estas cosas porque están metidas en distintos ámbitos de la vida incluyendo el PC se sonaban las manos al fin empezó a derrumbarse esta cuestión porque esto va a ser una cascada después de la médica ¿cuál es la siguiente? esto abrió el dique en cierto sentido ¿cuál es la siguiente? ¿cuál es la próxima ISAPRE? que se va a terminar al fin compañeros estamos derribando este sistema capitalista asqueroso que han convertido la salud en un negocio para que no sea un negocio convirtámoslo en una calamidad fonasa para eso está fonasa para que se muera la gente en la cola es una manera de resolver el problema de salud una persona que se muere ya deja de estar en las colas está en el cementerio así es pues amigos que lo que se estaba prediciendo que ocurrir está ocurriendo la explicación que dio que dio United Health usaron un lenguaje muy fino dijeron que debido a ciertas a ciertas regulaciones de las impuestas por el Estado sea la ley corta la cosa no podía continuar claro a nadie se le ocurrió pensar parece en el mundo de la izquierda porque parece que no tienen cerebro sino que un ganglio nada más que le sirve para las funciones más elementales que el hecho que algo sea un negocio en el sentido de que alguien obtiene un lucro en un momento dado de una operación no significa que los actos o los servicios o los productos de quien está obteniendo ese beneficio sean inútiles o sea si usted está en un insapre y al tener un problema de salud fue atendido y fue atendido no esperando una cola años sino que fue atendido de inmediato cuando se requería bueno ese producto existió ese beneficio existió y si en el proceso alguien obtuvo un lucro a usted que le importa cuando usted va a la panadería y compra pan que le va a ser útil para usted ¿está preocupado de que el dueño de la panadería gana plata? debía estar preocupado si no gana porque entonces la panadería va a cerrar y usted no va a tener donde comprar el pan ¿verdad? bueno eso es lo que le va a pasar a los 767.000 beneficiarios que tenían entre Cruz ¿cómo se llaman? Vida 3 y Banmedica se está obteniendo lo que se quería con las AFP están todavía están trabajando en eso de derribar las AFP también me pregunto si van a tener tiempo hasta aquí hasta un año más o un año y medio que les quede el gobierno para cuántas cosas más echar abajo van a hacer lo posible están de cabezas en eso estimados amigos así es que adiós Banmedica adiós Vida 3 y adiós un servicio de salud que les respondía a 767.000 beneficiarios ustedes pueden ver en los diarios no anoté todos los datos la cantidad de actos de salud o acciones de salud que llevaron a cabo con sus beneficiarios estas ISAPRES y que ahora van a tener que ponerse en la cola pero no creo que hayan otras ISAPRES que estén interesadas en acoger nuevos afiliados en este momento no creo que les interese porque ya ahora con las leyes cortes y con todo lo demás y con las resoluciones en la Corte Suprema son más no son un beneficio tener más afiliados es una carga otra cosa interesante muy anecdótica nada más es que finalmente se cumplieron los 45 días que ha estado en prisión preventiva el señor Hadway y por lo tanto ya dejó de ser alcalde a pesar a pesar del apoyo del mundo como lo llamaron el mundo de la cultura las declaraciones de algunos genios superlativos de izquierda de la política latinoamericana el hombre siguió en prisión preventiva y por lo tanto conforme a la ley dejó de ser alcalde de Recoleta y en unos días más se va a tener que elegir en el consejo porque son ocho miembros y es por mayoría absoluta tiene que recibir cinco votos no le basta que en un día determinado se juntara este consejo y hubieran cuatro personas y qué sé yo se vota por alguien tres a uno no tiene que ser cinco votos así es que por mayoría absoluta yo no sé qué grandes cambios va a haber en Recoleta porque para la risa muy probablemente va a ser elegido otro Hadway que también es comunista así que pueden consolarse los progresistas de la zona que van a seguir con la gestión no sé si este segundo Hadway Hadway 2.0 tiene una visión distinta a la de Hadway 1.0 en cuanto a la gestión y se van a seguir con este cuento de las farmacias populares y todas estas cosas populares que se vieron para meter mano en todos los cajones del mundo vamos a ver cómo se van las cosas la retórica de ellos por supuesto es de que todo esto ha sido una injusticia gigantesca que todo ha sido desproporcionado bueno no sé si desproporcionado desproporcionado pero hay leyes que determinan lo que corresponde según los delitos que uno comete o las presunciones de delito no es una desproporción en el sentido de que gratuitamente se llevó a cabo una acción para joder al mártir Daniel Hadway que simplemente son disposiciones de la ley y eso es todo así que no cabe el concepto de desproporcionado bueno así que a Hadway lo sustituye Hadway a un comunista lo sustituye otro comunista está bien hay continuidad amigos compre oro esta es otra cosa distinta por tal de oro compre oro para comprar oro eso es todo oro o plata o las dos cosas en moneda o en lingotes lingotes de distintos tamaños yo les he mostrado ya varias veces a lo largo de este tiempo que estamos con con este auspiciador y ya les he dicho también que comprar oro o plata es una manera de asegurarse que usted va a tener una reserva financiera intocable porque el oro y la plata son valores per se no son representantes títulos billetes cheques papeles son en sí mismo valor compre oro punto com continúo con servicios logísticas de ingeniería consultores son un grupo de ingenieros muy expertos en temas de logística empresarial que si usted los convoca van a examinar toda la logística de la empresa van a encontrar si existen como casi siempre ocurre puntos débiles donde usted está perdiendo tiempo y dinero le van a ofrecer las correcciones le van a buscar a la gente para que gestione bien eso le van a ofrecer un sistema global si usted lo quiere cambiar completamente la logística y en todos los sentidos usted va a quedar funcionando al 100% estimado amigo con la consultoría de servicios logísticos de ingeniería continúo con kmmillas punto cl el lugar donde usted puede vender las millas que acumulaban sus vuelos y convertir esa cifra que no significa nada a menos que la use mañana pero si no desaparece además conviértala en dinero vaya a kmmillas punto cl entre ahí si usted tiene alguna duda por último por curiosidad entre a kmmillas punto cl y vea cuánto pagan por milla y va a usted a darse cuenta que le vale la pena convertir esos miles de millas que están en el aire en plata y sigo con entrena inglés la academia de inglés ustedes están viendo los datos a mi derecha gestionada por profesores de inglés que le van a dar un curso como el que ustedes están viendo en las condiciones que ustedes están viendo que lo va a dejar a usted con un pleno dominio de la conversación en inglés conversación o sea hablar y entender lo que le dicen que yo creo que es más importante que hablar así es que amigos de una vez por todas maneje el inglés sin inglés usted hoy en día francamente es como no saber leer y escribir casi todo se maneja en inglés ahora y bueno seguimos con con los temas que me van quedando un colegio de talagante suspendió las clases del día 18 o sea de hoy día o mañana hoy día o mañana bueno da lo mismo suspendió las clases de un determinado día porque hay un funeral de alto riesgo o sea un funeral de delincuente esos funerales en que los tipos lo convierten prácticamente en un funeral de estado con disparos al aire con agresión con la gente que no los mire con con piedosamente que se yo así que cerraron por un día el colegio porque hay un funeral de alto riesgo esto nunca se había visto ante el chile pero a tal punto ha llegado la organización el predominio la existencia la presencia del delito en determinados barrios regiones ya a veces regiones completas que ocurre esto que un funeral de delincuentes se convierte en un evento no solo peligroso sino que un evento en que la policía no interviene para ir a capturar a los posibles otros delincuentes que están asistiendo al funeral a los deudos digamos tal como están las cosas yo calculo que va a llegar un día amigos va a llegar un día en que van a entrar al efemérides nacional los delincuentes y así como hay un día del joven combatiente va a haber un día del narcotraficante o un día del delincuente para hacerlo más general y un poquito más que ustedes me empujen y yo creo que puedo adivinar que no solamente va a haber un día del delincuente sino que va a ser un día digamos festivo de hecho para este colegio fue un día festivo suspendieron las clases para los niños fue un día festivo a eso hemos llegado en Chile pero no se preocupen no se preocupen que el presidente de la república no va a ir a París va a quedarse supervisando las mesas de trabajo para enfrentar este problema ya saben ustedes el argumento que dan que esto es una cosa que viene de atrás que esto es una cosa que se están tomando medidas luego culpan a la oposición de que no aprueba según ellos las leyes que ellos tienen cuando son ellos cuando no eran gobiernos que sabotearon todos los proyectos concretos y fuertes que quería presentar el Sebastián Piñera ahora dan vuelta las cosas con esa habilidad para la mentira y la mitificación que tienen ahora resulta que en la oposición la culpable bueno amigos es lo que tenemos declaraciones mesas de trabajo monitoreos supervisiones calles país seguro calles seguras frases con frases nos estamos batiendo mientras se mata de 15 a 16 personas en 3 o 4 días bueno ok vamos ahora a la política que es un tema que a mí particularmente no me agrada en absoluto pero en fin hay varias regiones Tarapacá la región metropolitana y Bío Bío donde la oposición va a ir hasta con 5 candidatos disputándose todos unos con otros que inteligentes y patriotas son estos personajes los chilenos estamos en una situación bien jodida antiguamente se decía que cuando uno tenía un dilema que las dos partes eran malas uno decía estar entre Silla y Caribdis que eran los dos extremos del estrecho de Mesina ahí entre Sicilia y la península italiana que es muy peligroso por las corrientes especialmente para los barcos de la antigüedad bueno nosotros tenemos por un lado un gobierno de deficientes intelectuales y por otro lado tenemos una oposición de deficientes intelectuales ¿qué hacemos? ¿qué hacemos estimados amigos? disputas esto era el momento de la unidad si no por inteligencia porque no pido tanto de la derecha al menos por un mínimo sentido de patriotismo que ellos son una palabra que enarbolan bastante bueno también ahora la izquierda sacó a relucir el patriotismo cuando les conviene cuando no les conviene son internacionalistas no cinco candidatos cinco no dos no tres cinco díganme díganme sino que hay unidad sino que hay unidad bueno por último uno aunque tenga toda la convicción que el otro es un pelotudo que es un imbécil y ve que va a seguir bueno uno renuncia uno sacrifica ya que vaya el imbécil porque por último es del sector de nosotros eso pero parece que no no existe esa esa magnanimidad en la gente de los partidos son pencas nomás el político en general es una criatura penca estimados amigos porque reúne dos elementos que son muy antiestéticos digámoslo así uno una exagerada ambición por el poder lo cual es penca poder además ni siquiera para algo importante para que se yo para la conquista de la galaxia sino que simplemente el poder por el poder por los privilegios por los gustitos y por el otro lado una mediocridad intelectual irredimible la gente realmente inteligente no se mete en política están en otras cosas están produciendo alguna cuestión están en la ciencia en las artes en alguna otra cosa en la investigación o por último están en su casa digamos estudiando alguna cuestión nada más no se meten en política porque una persona inteligente detesta tener que mezclarse con idiota pero en fin dejémoslo a estas personas y siguiendo en política amigos yo les había dicho que todo el veto que no sea el gobierno había que ver cómo se iba a presentar y qué iba a pasar bueno ya estamos viendo la prensa misma denuncia que hay un total silencio del gobierno respecto a cómo van a presentar esto del veto para el el tema de la de los que quieren todo esto partió desde el oficialismo que no haya multas con la para los que no votan cosas así de disminuir el caudal de votos cosas así de disminuir lo más posible la derrota que les va a infligir el país entonces el gobierno está en un pleno silencio respecto a qué clase de veto van a presentar y es muy importante qué clase de veto presenta porque si usted quiere que no haya veto usted presenta un veto que sabe que lo van a rechazar por ejemplo si yo presento un veto en que sólo se va a multar y quizás por una cifra muy inferior a los llamados ciudadanos pero no se va a multar a los simples electores que no son ciudadanos o que no nacieron en Chile los inmigrantes que tienen derecho a voto se va a rechazar y al rechazarse se rechaza todo se rechaza el veto el veto se rechaza la multa completa porque se está rechazando la ley donde viene o la la iniciativa del gobierno en esa materia y entonces el gobierno hipócritas como son quedan como que ellos sí quisieron mantener este principio de que el voto sea obligatorio y para eso tiene que haber una multa pero lamentablemente me lo rechazaron en el congreso y van a culpar de eso a la oposición por supuesto a la pasadita para matar dos pájaros de un tiro hipócritas calladito Elizalde calladito todo el mundo amigos van a hacer todo lo que sea necesario al estilo de Maduro en Venezuela un poco menos porque no hemos llegado todavía a esa etapa pero para allá vamos van a hacer todo lo que les parezca necesario para tratar de disminuir el desastre todo esto empezó con esto de que no hubiera para nadie multa luego apareció el genio resplandeciente del frente amplio el señor Vinter hablando de que obligar a votar a los pobres era algo era una cosa inaceptable que se está jodiendo a los pobres luego viene esta diferencia que se hizo mañosa entre el ciudadano y el elector que son en el fondo la misma cosa porque si usted es capaz de elegir autoridades es ciudadano en todos los sentidos prácticos de la palabra porque es el acto que hace que una persona sea ciudadana o sea que participa en la ciudad en la polis en la política es que tiene la capacidad para elegir autoridades eso lo convierte automáticamente en ciudadano es de facto un ciudadano entonces esa diferencia esa distancia que se generó es otra mañocería pero no hay en qué inventar como digo lo único que falta es que declaren que se suspenden las elecciones porque está lloviendo en una de esas podría ser que les sirviera así como suspendieron clases ahora podrían suspender elecciones están desesperados están desesperados están desesperados ante la derrota que sienten que se les viene encima y para asegurar esa derrota estimados amigos voy a repetir lo que les pedí lo que les he demandado hace varios programas no vayan a dejar de ir a votar y no dejen de llevar a alguien a ese personaje medio renuente que ustedes ya adivinan que está buscando un pretexto para no ir a votar porque de esos hay mucho el tontón que dice no si para mí va a ser yo voy a seguir igual en mi vida con cualquiera que sea elegido bueno a esa clase de personas hay que llevarlo aunque sea en brazos al lapa no permitamos que esta gente esta gente que ha sido tan perniciosa para este país sigan adelante en el curso que ya tomaron y que terminen por convertir este país en Venezuela primero y en Haití después a la larga es cuestión de tiempo ustedes dirán que estoy exagerando no vean en lo que ya se convirtió Chile en comparación con lo que era hace 10 años piensen solamente en eso y piensen ahora cómo va a ser entonces los próximos 10 años cuando este proceso además como la que hay en los cuerpos se va acelerando se cumplen amigos 30 años del atentado en Buenos Aires contra la sede de la Asociación Mundial Israelita Argentina AMIA 30 años en que se vio una despreciable complicidad de distintos órganos del Estado argentino justicia policía político para no llegar a ninguna parte para no identificar a los culpables etcétera culpables identificarlos judicialmente quiero decir porque en la práctica se sabía quiénes son gente de la Esmolá conectado con Irán yo vi hoy día una información de prensa donde aparecían las fotos y los nombres de los personeros que algunos de ellos deben estar muertos ya que participaron en el atentado contra la sede de esta asociación en Argentina donde murieron 86 personas y hubo 200 heridos más o menos la cifra sobre eso no hubo un camping estudiantil eso solamente para la causa palestina para las matanzas de los terroristas no hay problema son luchadores sociales supongo desde el punto de vista del progresismo son camaradas si usted se defiende y busca exterminar a estas bestias como hace Israel ahora con Hamas que lo están exterminando como corresponde entonces usted ahí es un criminal un genocida y bueno ya han escuchado las palabras que ha usado nuestro genio en la moneda el señor Boris que tanto daño le van a hacer a la defensa nacional y a otras cosas más no hay cosa que nos arruine esta gente 30 años y amigos Edisur una editorial chilena que tiene un local en compañía 1025 donde usted va a encontrar un montón de títulos de autores importantes incluyendo no yo no soy importante pero está mi libro ahí también creo que les quedan unos pocos porque se han ido vendiendo rápidamente debut y despedida tienen un sitio web en edisur.cl hay una sección donde usted puede comprar libros digitales en castellano que nos va a encontrar en papel y a precios ridículos todo en Edisur que los está esperando continúo con el ajedrez en agosto parten los cursos recuerden si tienen un niño habiloso que ustedes quieren que no se que no se pasme en el contacto con los otros con los del montón ayúbelo a fortificar a consolidar su intelecto con los cursos de ajedrez que en forma inconsciente sin que el cabro se dé ni cuenta solamente mientras juega y está entretenido va instalando todos los mecanismos del pensamiento lógico racional guiado por la disciplina etcétera 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 y eso le va a servir para toda la vida en agosto parten los cursos sigo con Eudora Vinos muchas gracias a Miguel y Eduardo que estuvieron ayer mientras yo estaba regando fuera de mi casa pasaron me hicieron firmar unos libros míos que tenían en su poder y me regalaron una botella de vino que ya debo decir comunicarle a todos que ha fallecido ya me la tomé con mi mujer anoche exquisito vino bueno a propósito de eso Eudora Vinos amigos que ha vuelto con nosotros para que usted se matricule con ellos se haga socio y todos los meses de acuerdo al plan que usted decidió tomar recibe una caja con un número de botellas de vino escogidas por enólogos por expertos por gente que sabe vinos exquisitos que usted no va a encontrar en ninguna otra parte de ese gusto al menos una vez al mes tener dos tres botellas de un vino de excepción como para quedar así yo les aseguro yo les iba a mostrar una botella de las deudoras pero metemos metemos los que ya no existe es triste la botella vacía y es triste mostrarnos la botella vacía no es cierto ok Eudora Vinos y sigo con D con Seguridad América que ofrece planes para seguridad informática en lo que corresponde específicamente a la suplantación de personas este es un problema grave para las empresas donde hay mucho personal que se comunica internamente o con gente de afuera vía mail los hackers se meten suplantan personalidad y dejan la crema póngase en manos de Seguridad América que activa para ustedes el protocolo D-Mark que es absolutamente lo acoraza contra ese problema este es un protocolo que tiene el aval de Microsoft de Apple y de Google ahí está el valor de ese plan hay otros planes que cubren otras cosas póngase en contacto con seguridadamerica.com no llore por la leche derramada el día de mañana si no toma precauciones hoy en día ahora sigue la presión contra el candidato Joe Biden actual presidente de Estados Unidos para que abandone la carrera se entiende ahora la noticia que yo estuve viendo desde que la señora Nancy Pelosi esa señora que presidía el congreso en Estados Unidos por un tiempo lo ha llamado por teléfono para pedirle que se baje que dé como dicen ahora un paso al costado que dé un paso al costado y él contestó que bueno que no que va a seguir pero como que se abrió la posibilidad que si hay razones de salud yo creo yo creo en este momento mañana puedo creer otra cosa todo depende de los hechos yo cambio mis pensamientos de acuerdo a la realidad como se va presentando en este momento me parece que podría efectivamente por lo menos habría un 50% de probabilidades que Biden se decida a dar ese paso al costado la presión no es bastante fuerte ahora parece ser de otras maneras no tan pública por el tema de Trump sería feo que justo en ese momento le dicen oiga Biden bájese ya se lo han dicho bastante públicamente ahora parece que las presiones son más por teléfono digámoslo así de otra manera en una de esas va a aparecer un médico que va a descubrir que Biden tiene una qué sé yo caspa calopante o alguna cosa que tiene que bajarse la carrera y van a usar eso como pretexto como un pretexto decente para salvar el rostro de Biden Biden va a poder decir no, no me bajo porque esté con problemas cognitivos sino que porque tengo una uña encarnada algo se va a inventar podría ser 50% de probabilidades le doy en este momento a eso es mi pronóstico si se da o no acuérdense dije 50% no más hago hoy día a lo mejor mañana va a ser 70 o 20 o 0 no lo sé les quiero mostrar un libro amigos un libro fantástico que debiera leer toda persona interesada en cómo se ha desarrollado esta civilización occidental su modo de pensar tan distinto el de otras civilizaciones tan distinto y tan potente y que ha sido el factor causal del desarrollo extraordinario de la ciencia no sólo para nuestra civilización sino que para todo el planeta y es este libro la pasión de la mente occidental del señor Tarnas ¿Tarnas se llama? sí Tarnas sí Richard Tarnas es un libro fantástico donde sigue la historia de cómo se desarrolló el pensamiento occidental y por lo tanto en cierto sentido esto es como una historia de la filosofía occidental pero va más allá de eso porque resulta que los distintos pensadores que ha tenido occidente desde la Grecia clásica desde los presocráticos hasta los filósofos y científicos de hoy en día hay una conexión orgánica es una manera de pensar que se va desarrollando que va desarrollando nuevos frutos nuevas ramas por aquí por allá y que van generando eso que en general se llama la mente occidental en el lenguaje de Richard Tarnas aquí como dice en el subtítulo entendiendo las ideas que han moldeado nuestra visión del mundo occidente tiene una visión del mundo muy distinta por ejemplo a la de la cultura china muy distinta a la de la cultura de la India estoy nombrando grandes culturas muy distinta a qué sé yo a la cultura de esa entidad que es una mezcla de muchas cosas que es Rusia el mundo eslavo el mundo eslavo ruso muy distinto todos han adoptado porque son prácticas ideas occidentales en el campo de la tecnología y la ciencia pero no han adoptado nuestra manera de pensar y digo nuestra porque nosotros pertenecemos a esta cultura nos demos cuenta o no seamos o no miembros de esa de ese grupete de personas que se llaman a sí mismas multiculturalistas y que se pusieron de moda el que uno le haga referencia incluso a las culturas más chantas que pueden existir más atrasadas más primitivas porque para que no digan que uno es no sé supremacista blanco o algo por el estilo bueno yo soy supremacista de la western mind y les recomiendo este libro estimados amigos de Richard Tarnas cómo se desarrolló la manera de ver el mundo de occidente siguiendo la línea de pensamiento de un pensador tras otro un libro muy interesante muy interesante les quiero contar antes de continuar de urantiacos profesionales de la creación de software para empresas que generan el software a la medida exacta de lo que su empresa necesita nada de adaptar otro software hecha para usted para su corporación con todo lo que además implica no solo el engine para procesar bases de datos sino que la creación del sitio web de aplicaciones móviles todo lo que ustedes están viendo a mi derecha urantiacos sigo con Hey los corredores inmobiliarios más eficientes que hay en este momento en Chile amigos si no me cree pregunte y Remodeling una empresa de remodelación con puros profesionales temas de paredes pisos muebles de cocina lo que sea tienen arquitectos pintores profesionales mueblistas y además es una empresa seria que responde que existe que no desaparece en la nada cuando usted los llama si tiene cualquier problema bueno hoy en día que supuestamente hay una batalla cultural donde justamente muchos valores y puntos de vista del pensamiento occidental de la postura de la civilización occidental son puestas entre paréntesis son desdeñadas son atacadas de las mil formas sobre todo las nuevas generaciones que nunca estuvieron realmente nada de nada vivieron se crecieron nacieron se desarrollaron de niños de pubres de adolescentes y de adultos jóvenes viendo pantallitas es la generación más torpe que jamás ha creado la humanidad hasta el momento porque son iliteratos literalmente son iliteratos y esos son los grandes seguidores promotores activistas y militantes del progresismo y del multiculturalismo y del hacerle reverencia a todas las demás razas que no sean blancas porque los blancos somos todos criminales y de mirar a nuestra cultura como opresiva explotadora bueno esas imbecilidades están de modo y entonces no basta digamos con la batalla cultural en el contexto de nuestro país de la batalla cultural reducida al tema de si siguen o no siguen gobernando los peruétanos que llegaron al gobierno sino que el tema es bastante más grande y por eso que recomiendo este libro fervorosamente para que se hagan una idea de lo que significa el mundo en que ustedes vivieron que tuvieron el privilegio de nacer y desarrollarse y eso sería todo por hoy estimados amigos para mañana sábado en una de esas me meto a desarrollar a contarles algunas cosas para que se interesen más de lo que es esta visión del mundo de occidente una visión totalmente distinta incluso opuesta a las visiones de otras culturas que nunca desarrollaron las ciencias físicas matemáticas como se desarrollaron en occidente que nunca desarrollaron la filosofía tan analítica que se desarrolló en occidente que nunca desarrollaron esta gran expresión artística infinitamente superior a todas las demás variantes que es la música occidental como ustedes saben en países como Japón que yo tengo mucho respeto por la cultura japonesa en las salas de conciertos se tocan muchas piezas de música occidental a Beethoven Mozart a toda esa gente y en cambio aquí en occidente no sé de ninguna gente que vaya a escuchar conciertos del toin 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 no toda cultura tiene grandes méritos pero los méritos de la cultura occidental de la civilización occidental han sido realmente extraordinarios y vale la pena recordarlo o conocerlo si usted no las conoce con este libro de Richard Tarnas y se los muestro de nuevo porque esta misma edición está disponible en Amazon lo verifique hace unos minutos atrás eso sería todo estimados amigos nos estamos viendo chao 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 Gracias.